Tengo una finca además en Siete Aguas, pertenezco a una asociación que se llama Picotejo, que es la zona más insólita y más salvaje que tiene Siete Aguas. Tengo una finca allí, tengo un museo de escultura y ahora me veo afectado, sobre todo porque no sé exactamente dónde van esos molinillos, pero yo claro tengo información de que hacen ruido, que rompen un poco el skyline, del paisaje. Yo estoy de acuerdo en un paisaje donde esté la huella del hombre, pero dependerá de qué huella en cualquier momento. A mí me encanta, por ejemplo, la ingeniería, me gustan los puentes, los acueductos, los túneles, pero cada cosa en su sitio y en cada momento. Me ofrece una sensación de tristeza, de tristeza. Y digamos que pienso que, bueno, la postura de la manifestación es la de que sí, que estamos por las renovables, pero según cómo. Y eso es, para eso estamos aquí. Yo no me voy a, es decir, yo quiero que se abra un diálogo y que estemos más informados y que podamos opinar mejor todos.